Hola antes de iniciar con este vídeo quiero contarles que estoy haciendo el sorteo de una tarjeta google play con un valor de 25 dólares si llegamos a la suma de los 20 mil suscriptores los requisitos para participar en este sorteo son suscribirse a este canal comentar en este vídeo y muy importante dejar un buen like como punto extra para ser tú el ganador de este sorteo comparte el vídeo con todos tus amigos además de seguirme en todas mis redes sociales y ser muy activo en ellas y si quieres tener aún más chance de ser el ganador te recomiendo suscribirte a este otro canal y le deseo la mayor de la suerte a todos los participantes y los dejo con este vídeo hola qué tal gente aquí estamos otra vez más con un vídeo free fire y en esta ocasión vengo a resolverles algunas preguntas a ustedes sobre lo que está pasando actualmente con el juego en el modo clásico porque muchas personas me han dicho que porque está tan fácil y es más yo a lo he probado y es cierto está demasiado fácil pero he decidido probar aquí con unos suscriptores los cuales están acá los cuales son venegas ver y loret ellos me pidieron que jugara junto con ellos hiciera escuadra y vamos a ver cómo nos va en esta ocasión no sé qué tan buenos serán ellos jugando pero supongo que tienen que poder resistir porque me están diciendo que hay demasiados bot en la partida vamos a ver qué tal es eso si eso real porque yo también he notado así que hay como mucha facilidad vamos a escoger un lugar acá me dicen que en milk pero creo que no mil está muy largo vamos a quedarnos acá se han tirado un poco dispersos vamos a ver qué tal les toca a ellos espero que se puedan defender los que se tiraron por el lado de pick yo y mi otro compañero el 4 y el 1 nos vamos a tirar acá en el área de bimasaki streak pero veo que hay uno que no sabe si ir con los de pick o quedarse aquí junto conmigo espero que se quede junto conmigo porque si se va para el otro lado ya sabe que está muerto prácticamente estaría muerto porque aquí el que tiene más nivel entre todos nosotros jugando soy yo porque ellos me han dicho que son nivel 14 1 el otro creo que es nivel 23 y el que quedó allá al final ese sí es como nivel 38 creo que ese sí se puede defender bien ok recojo estas balas de acá aquí no hay que despreciar nada porque he notado que hay personas que inician la partida y desprecian algunas armas sólo porque dicen que son muy malas que no sé qué pero empezando siempre hay que tomar todo lo que se pueda conseguir porque si otra persona lo agarra y los hago utilizar bien les puede reventar aquí de una vez ok ya tengo esto vamos a ver si encontramos personas acá siempre en bimasaki cae bastante gente ok ya están se oyen por ahí disparos pero eso debe ser como disparos de un bot porque no tiene muy buena puntería se pongo porque no ha dañado a ninguno de los compañeros y recogemos eso y vamos a ver si lo logro ver por acá ok ya me está disparando me vio no creo que sea un bot porque tenía muy buena puntería ok veo que quiere ir a tomar el jeep creo que trae una escopeta tengo que medirme con la spaz 12 a ver si le resisto ok no trae creo que la m 14 no sé si eso era un bot porque cuando me le acerco huye y eso es lo normal cuando salen bots si ustedes se le acercan y salen hundiendo ok ya mate el primero y no andaba compañero entonces si era un bot ok me llevo esto estas balas AR también porque las voy a ocupar la fama tiene que gasta demasiadas balas ok en cuanto consiga otra creo que este es el repuesto de las famas aunque no sé escucho gente por ahí mejor espero no vaya a ser que ese sea un usuario normal y me haga reventado acá ahí vamos para acá o nos vamos a llevar algo que llegue aquí no sé esto no me sirve no sé si llevarme lanzagranadas pero es que ya hay uno tengo que acabar con este le bajé 45 esperen a ver esperen esperen a ver hay que me de a no ya se lo he tirado compañero ya me están disparando pero creo que si esos son bots ustedes están notando que no tienen buena puntería una son bots o son no una de dos ok ese de allá vamos a ver aquí me lo voy por este lado vamos a ver que arma trae ok no sé si ando una escopeta o algo así por eso no me quiero arrimar demasiado un escopetazo y aquí quedo una vez ok ya lo zumbé ese si era alguna persona real porque vieron que estaba ocupando ayuda y los bots por lo general ustedes los eliminan y se mueren de una vez ok vamos a ver allá me están disparando detrás vean como hay disparos pero no sé a cuál de todos dispararle creo que es que salvo porque se movió y le iba a dar en la pura cabeza voy para acá a ayudar a los compañeros porque hay uno que ya tiene la la vida bastante baja espero que no lo mate no sé por qué no sé me llevo a este no sé por qué no se sube la vida no sé ok tomo a este voy a no pero qué es lo que le pasa al compañero venegas veo que me acerco a él y él más bien se va no sé seguro está esperando que lo maten algo así y bajar un botiquín pero no sé si es que tiene tiene o no los usa porque no quiere o no sé ahorita se lo tiran aunque esos son bots son jugadores primerizos lo pueden matar porque ahí está ya se lo bajaron por irse por allá lejos el sol vamos a ver si puedo llegar con él no ya se lo tiraron ya se lo tiraron lo agarraron entre varios voy a ver si puedo aunque sea vengarlo voy a saber si me puedo acercar acá ahí se quedó espectando a ver si lo logro vengar pero ya se quitó la creo que soy inteligente se lo mataron y se fueron sólo cada uno por aquí ok para dónde va estaba el primero ese es uno de los que bajó a venegas vamos a esperar a que el otro vaya a intentar revivirlo o creen que lo van a morirse como un perro no lo ayudaron con compañeros así no nada que no se puede jugar así y el otro ya casi lo matan también no sé por qué se alejan tanto ya les he dicho varias veces que no se alejen cuando están haciendo escuadra conmigo ok vamos a ver qué voto por aquí esto ya no me sirve me quedo con la mira por cuatro ahí viene uno y viene uno me le escondo acá vamos a ver que suba no no se va a ir para el otro lado eso no es un voto porque los votos si si es si es tiene un comportamiento muy extraño ese no era una persona real si acaso acá últimamente en las en el modo clásico estarán emparejando que con dos o cuatro escuadras que son personas reales el resto son bots y ahora si les voy a decir cuál creo que es una de las teorías porque es que está pasando esto con el juego porque hay tantos bots y las partidas están volviendo muy fáciles se pueden conseguir muchas kills y la razón es porque el modo espérenme para matar a este y les sigo explicando qué es lo que está pasando que no creo que se fue bueno como les decía lo que está pasando es que la temporada de esperen para matarlo la temporada de clasificador primero les elimino ok ahora sí bueno como les decía ah no aquí hay otro tengo que acabarlo ya que no puedo estarles explicando a la misma de estar jugando primero voy a matar a este para dónde va no sé por qué se aleja tanto y se me están acabando las municiones ok es por esto que no me gusta mucho la fama esquema demasiada bala ok ya me va a estar disparando esto es un bot que no quedó nadie expectando y no se movía ok me llevo esto bueno como les decía lo que pasa últimamente creo que la teoría que tengo yo es que como el la temporada de clasificatoria está por finalizar todos los usuarios están jugando clasificadores clasificatoria ya no están jugando modo clásico por eso la gente de free fire mete bots para rellenar las partidas y por eso está tan fácil el juego y porque la gente está jugando clasificatoria ahora últimamente en estos últimos días porque creo que quedan como 7 8 días nada más y termina esta temporada y los que llegan por lo menos a rango de diamante para arriba hasta heroico ya saben se llevan premios la vez pasada yo llegué a diamante 4 y me lleve varios premios como 5000 de oro para gastarlos así en lo que es el juego en ropa así cosas o así inclusive en personajes y gastarlos también lo que es la ruleta esa que hay ahí también les dan creo que me dieron 3 o 4 airdrop que eso les da a ustedes armas en el juego también me dieron fogatas creo que me dieron de premio también si más no me equivoco creo que me habían dado un ticket de diamante creo para poder jugar y ahora creo que van a dar 2 algo así por eso mucha gente está interesada en por lo menos en llegar a un nivel alto en que sea diamante 1 o algo así para poder reclamar que les den esos premios al finalizar la temporada que está ya terminando de clasificatoria porque viene otra y por eso la gente está todo el mundo jugando ese modo clasificatoria para por lo menos llegar a heroico o por lo menos quedarse en un rango alto como diamante 1 hasta diamante 4 creo que esa es la posible teoría que hay acá por eso el juego está tan fácil en esta última semana ya saben así que no se extrañen si bien que hacen demasiadas kills creo que ese es el motivo por eso como ven ya llevo varias personas aquí por lo general es bastante difícil aunque sea en modo clásico ya sabían está bastante complicado complicado ok me llevo esto de acá no no sé si cambiarlo por la es el comportamiento de un bot claramente vieron que iba corriendo y no respondía a los disparos que acá hay otro creo que mejor me llevo esta a la vez vamos por otro más ya llevo 7 kills como ven es bastante fácil últimamente el que no sabe muy bien jugar acá en el juego les recomiendo aprovechar ahora para que aprendan algunas tácticas aquí para jugar ven que está demasiado fácil estos compañeros no son de nivel alto y han logrado sobrevivir el único que se como quien dice se reventaron acá juega venegas porque él se fue demasiado lejos quiso como quien dice lucirse y ya sabemos que él es nivel 14 era lógico que lo iban a matar rápido no tenía mucha experiencia y un error que cometió no recargar la vida no se echó mucho botequines ahí hay uno que está venga acá hablar un momento pero lo he vuelto a montear si alguien me pregunta por qué tengo motivado a los suscriptores que están jugando conmigo es porque actualmente hace un rato escuché que uno tenía música y ya saben el tema del copyright en youtube es bastante complicado así que no si alguno quiere jugar conmigo en escuadra y la partida está siendo grabada les recomiendo que cuando les digo que apaguen el micrófono apaguen más que todo si están oyendo música porque eso me puede traer problemas con el copyright pero como insistí varias veces en decirle al compañero que apagar el micrófono no lo hizo entonces obligadamente tengo que mutir a todos por eso no los puedo escuchar a los que quedan vivos ok vamos a ver acá hay alguien que está disparando pero no sé de dónde está disparando creo que uno de los compañeros ya lo vio pero yo no lo ubico voy a ver si me muevo por acá para ver dónde está bueno como les decía ya saben el motivo por el cual las partidas están muy fáciles es porque todo el mundo está jugando clasificatoria ahorita ok creo que creo que me parece que lo vi ahí arriba o fue una hoja de un árbol que vi no sé qué fue ah no sí 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 ahí está arriba como diantres llegó hasta arriba de ese rótulo no entiendo eso fijo es obra de anhelfer fire si alguien no sabe quién es anhelfer fire es un canal de youtube que publica escondites de ratas y para el que no sabe que son escondites de ratas son estos que se suben arriba de esas estructuras para ganar las partidas sin hacer nada otra cosa que hacen es que se meten entre las paredes no sé cómo entre el suelo del mapa eso y uno no los encuentra ellos pueden disparar pero uno no les puede hacer daño creo que es esos escondites no son legales no deberían de compartirse en youtube para que la gente los use porque un escondite que no tiene la forma de contrarrestarlo no es legal ok aquí hay uno ok a este tengo que matarlo este sí me la complicó bastante este sí era una persona real fijo porque sabía cómo tenía que actuar me dejó con 51 de vida casi me mata este ok recarga acá creo que viene otro ya se tiraron uno de los compañeros que se descuidan demasiado no sé por qué no buscan paredes para esconderse también aquí viene otro no sé quién sé si me tengo que ver si trae escopeta o no porque eso sí es un peligro ya estos son personas reales fijo bebé eso es una persona real los movimientos sí son buenos bebé ok ya han matado ya sólo quedamos dos dos y dos como quien dice cada uno tiene que matar a uno uno todavía está ahí arriba en la estructura no sé cómo rayos subía hasta ahí arriba supongo que fue que utilizó la aquí hay uno tengo que matarlo darle a la cabeza no es que siempre el auto puntado se va para el sartén no se fue para abajo bueno como les decía creo que esa persona subió arriba de esa estructura porque usó las granadas de hielo como para escalar algo así supongo que eso también sobra del canal de Agenda Fire ahí publican ese tipo de escondites con granadas y cosas de esas en esa estructura como en esos cajones que están ahí ese tipo tiene un vídeo ahí sobre cómo esconderse adentro de eso si ustedes les disparan de ahí a fuera no de ahí adentro no pueden como quien dice matar al que está adentro él los mata a ustedes pero ustedes no pueden porque no lo pueden ver así que tengan cuidado cuando se acercan a esas cajas ok le damos a este en la cabeza tengo que no es que el auto puntado fue demasiado ahí están listo ya sólo quedan uno más porque el compañero todavía sigue vivo el compañero Bert sigue vivo espero no lo maten tan rápido ya he matado a 10 y como les decía esas cajas tengan cuidado con esas cajas porque hay gente que se puede meter ahí adentro usando unas granadas con el efecto de empuje algo así no sé cómo hacen para meterse de adentro y ellos les pueden disparar a ustedes pero ustedes no pueden hacerles daño y ese sigue ahí arriba y no piensa bajar no sé creo que voy a dejar algo que se quede ahí arriba y voy a hacer que no lo visto para que consuma todas sus balas y ya no tenga como dispararlos pero lo que no entiendo es como subió ahí arriba eso es lo curioso ese escondite de rata está bastante como quien dice extraño no sé cómo subió si ni siquiera las granadas tuvo que haber por lo menos usado que unas 8 granadas de hielo para poder usar las de escalera que extraño eso eso está bastante curioso no entiendo cómo pudo subir hasta ahí arriba ok lo chistoso es que no se puede bajar ese es el problema si se avienta se mata se baja toda la vida y no creo que tenga botiquines por eso no se tira ok creo que aquí lo que voy a hacer es dejar que la zona se lo coma como quien dice la tormenta le quite la vida y espero que no maten al compañero también porque él si no sabe a dónde está como saben tengo muteado el juego él no me escucha cuando yo le hable entonces no va a saber que que el enemigo está ahí arriba en esa estructura o a menos de que ya lo haya visto por eso no sale de ahí ok vamos para acá voy a acompañar al compañero que a esta casa ya sólo quedamos nosotros y ese que está ahí arriba ven y tiene todo tiene armas tiene todo será que pero como se armó el el hidro no le va a dar eso no creo que haya sido que lo llamó aparte se le cae de ahí cuando cuando cae la caja se va a caer lo muy seguro es que si utilizó las granadas de hielo como escalera no sé de dónde habrá sacado ese truco como les había hecho supongo que fue de ese canal o no sé cómo le habrá hecho él mismo lo inventó porque si veamos a ver mi arrimo acá aquí si tuviera granadas de hielo les explico cómo pudo ser que esa persona hizo para subir hasta ahí arriba hizo una especie de escalera supongo lo malo es que la zona está cerrando con él también espero que lo logre alcanzar la tormenta y lo mate como quien dice aunque lo mejor sería estar preparado con escopeta para cuando si él se logra aventar y queda con un poco de vida matarlo de una vez y así gana la partida bueno me he matado 10 y sería bueno que caiga para matar a uno más y tener 11 kills ya ok todavía tiene municiones o algo que es para ahí arriba pero como como subí ahí todavía estoy con eso como él hizo para subir y es que se niega a bajar ya se ve bien eh perdió yo sabía que la tormenta se le iba a comer ahí arriba bueno gente como han visto ya hice 10 kills los compañeros el compañero Lore logró hacer 9 kills bastante bueno como les había dicho él si era nivel 38 algo así por eso tiene bastantes kills los otros uno era nivel 14 el otro creo que nivel 23 y como han visto la partida juega nada pero a lo último vieron había un usuario tramposo ahí que se sube esa estructura de nada le sirvió siempre perdió la partida y a pesar de que hay muchos bots no sé por qué hacen eso no necesitan campear y también espero lo compartan con sus amigos para que ellos también sepan el motivo del por cual hay tantos bots en estas partidas y creo que no siendo más gente recuerden suscribirse al canal y me despido y sería hasta la próxima una voz intenta hacerte caer tú crees en ti mismo y podrás vencer claro está podrán perder libertad la puerta del futuro no podrán abrir